Todo empezó por los recolectores y los humildes como roedores Ratita Después la cacería para salir de la rutina del día a día Sé que vino un rayo, un fuego, un fallo y nos comimos hasta nuestra tía Tormentos, sispos, mares, fuegos, truenos, vientos Todos eran dioses No sé tanto de mi propia historia, ya que me falla la memoria Soy un humano rancio repitiendo un discurso de victoria Por ahí escuché que como una bola de nieve tuvimos hijos de nueve Nos compramos unas fiebres y ahora nos hundimos Cada vez que suele 3 a 0 2 salimos al aire hoy Y esos dos minutos que nos hicimos reír a un país Pueden llegar a tener un impacto terrible, fatal En muchísimas familias hipersensibles, obvio Familias que están tan al borde del colapso Los vamos a recuperar de alguna forma igual porque no se nos escapa un minuto de vida ¿Pero qué hacemos con esa madre González Catán Que estaba a punto de salir a comprarle un pancito a su hijo? ¿Qué hacemos? Y dijo quiero reír antes de salir Y el programa no arrancó y tuvo que salir Amarrada ¿Quién le devuelve dos minutos de risas? ¿A quién se los cobra? ¿A qué oficina va a reclamar esa señora? ¿Al Estado? No Uy ¿Sí? ¿Qué te recontra? Acá iría tipo Cruce de ella y nunca se inventé para Kinder Mania Miró que tíguete Ah, qué ganas de tener un arma de fuego para ese último momento Un cañonazo Claro ¿A vos elegirías cañón? ¿Qué arma de fuego elegiríamos en nuestro puesto de trabajo? Normal Normal El cañón me gusta porque aparte es bien impactante y lo podés usar en la música ¿Qué es el cañón? Por favor todo El lado que quiera porque está corrida del sistema ¿Pero dijiste arma de fuego o no? Sí, sí Es un arma de fuego, un cañón Claro que es un arma de fuego Ok ¿Un cañón? Sí, señor ¿Un tanque? Pero no conoces esa canción que dice Pa, canción Es una cosa de música clásica Pa, 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 para Pa, 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 pum Y ahí se dispara un cañón Pa, 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 para Pa, 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 pum Y hay veces que las marchas militares lo tocan Y hay un flaco así con un coso esperando para ese momento Y luego subía el cañón Te hago una pregunta ¿Vos elegiste el cañón porque te remite a algo medieval? Claro Algo de castillo Y vos sabés que tengo mi corazoncito feudal Vos sabés que no se están fabricando tanto ya O sea ¿Sí? O sea, pasaron lanzamisiles y hoy ya es drones Ah, eso es un poco Como que pasaron un par de décadas Pero ¿Y las sanguijuelas todavía? No, no se utilizan más sanguijuelas para torturas Nada por el estilo Eso no va más ¿Cómo te sacás la fiebre? Ni para cronar reyes Esas cosas que querían hacer La sanguijuela que le come la sangre al rey Y se la llevaban a un perrejo ¿Te cura? ¿Te cura de cualquier cosa? ¿Cómo te curas un refrio? No Con una pastillita Bueno, y estas son todas velas adentro de esto No, no, no son velas No, son luces eléctricas Son luces LED Te diría ya No son ni Salvo aquella, ¿no? Esa también es LED ¿Esa también? Creo que sí ¿Tuvo LED? Todo lo bueno se dejó de usar ¿Un cañón? Sí ¿Ustedes cuál elegirían? Yo no tengo ninguna duda ¿Ninguna duda? Una AK-47 Ah, ¿en serio? Pero porque te gusta cómo suena La disparás con una sola mano, si querés No, para mí es Sí, sí Esa es linda Para festejar, para celebrar Se dispara con una mano Yo estaba pensando en matar gente Ah, pero se la tiene que matar acá No, no es para matar Es para el final del jingle Ah, porque para mí Lucas, vos tendrías que tener una UCI en cada mano Si estamos hablando O sea, algo que sea portátil Si, necesito esta postura Así ¿Vos podés poner el final del jingle y agregarle nuestros disparos? ¿Incluyendo un cañón? Así quiero ¿Qué tipo de cañón? No, yo con el que haya Pero mecha, con mechero o más moderno No, vamos con siglo XVIII, una cosa por ahí Mechero Sí, sí, sí ¿Y vos tu arma? Dos revólveres Para este momento Como el bigotudo ese Que era enemigo de Bugs Bunny ¿Era? Ay, sí El bigotudo Se usaba mucha arma de foo En los dibujitos animados de los años 50 ¿Viste? Sí, de todo 60, 70 Oaki estaba enfierrado No sé si se acuerdan Oaki estaba enfierrado Totalmente enfierrado Totalmente enfierrado Hasta los dientes Oaki, sí Mucho enfierrado Metía caño Oh ¿Por qué era tan violento? ¿Vos viste lo del cañón? Se pegó para atrás, ¿no? Pega Así lo entero Porque es re larga Lo nuestro era esto Sí, yo estaba concentrado Mirá esto Sí Es medio fan de las explosiones ¿Viste? Además el hecho La persona que cañona Uy, uy, uy ¡Ey, gala! ¡Ey, bueno, bueno! ¡Ey, gala, brother! Estamos todos re locos ¿Cómo nos entusiasman las armas a los humanos? ¿Qué les pasa? Se te fue de la mano, por favor Se te fue de la mano mal Somos belicosos males, ¿eh? Y mirá lo bien que nos puso Lo bien que nos puso, ¿no? Vos tenés lentes de tirador Esos son los que usan cuando tiran Claro Son los del polígono Vos también Pero los del más Los del más, sí Porque es más como una escafandra Sí De hecho te ves como alguien que vende drogas Podría ser un aviador que tira desde arriba Podría ser un aviador Y tira también cocaína Sí Es que hay una vibe tropical Que automáticamente da cocaína La cocaína Lo cerca que está el Caribe y la cocaína, ¿no? La cocaína te diría que Como conceptos Sí ¿Qué cosa caribeña la cocaína? Pero no, pero no Pero no sé si es tan caribeña en sí como concepto Es que se cansaron del cacao Pero todo lo que es cacao Cacao, cocaína Mirá esto Es caribe coqueño Es casi caribeño Pero es un caribe coqueño de acá a la China ¿Cómo se pasa? ¿Casi caribeño? Casi Mitad caribeño La cocaína igual tengo que decirte que está Y con esto hago una bajada política tremenda La cocaína está en todos lados Sí, obvio Pero están muy emparentados el Caribe Sí Y la cocaína O sea, vos te pones una camisa caribeña Y te dicen parecés un narco Eso es verdad ¿Entendés? Sin embargo, Pablo Escobar usaba una chomba amarilla horrenda Si vos ves la foto Están todas unas chombas horribles Están todas en chombas Todos bigote, chomba Además, fíjate El camioneta 4x4 No, nunca se usaron una camisa en la vida Es verdad Medio el cuerpo Medio la pancita Medio pegadita a la chomba Que se note la panza Claro, que se note la pancita Que te comés bien En esa época era estar Estar bien alimentado El narco tenía que estar medio gordo Está bueno eso ¿El narco En general No toma o toma? Yo creo que no Pero en la vida real Porque es medio una ley Bueno, tenés que preguntarle a tus amigos narcos Por eso digo ¿Qué podemos corroborar? Ay, no tengo cero Lo dejé cargando Porque en serio que me interesa Porque siento que cuando te educaban Para no tomes drogas Y todo eso te decían Siempre me suena eso Como los narcos A sus hijos Les dicen que no se droga No les dan ni una gota de droga Los narcos no se droga No, los hijos de los narcos Sí, para mí toman Los hijos de los narcos Para mí los narcos toman también En la vida real Pero los narcos Me parece que no De los documentales que he visto No Esperá que le pregunto Por lo menos de los que he visto ¿Por los documentales? No Escobar fuma porro a dos manos Walter ¿Ustedes además de vender Toman? No, pero Walter Abrazo Mandar un abrazo Acá Homero te manda besos Besos Para Walter A mí también No la conoces Es nuestra compañía de trabajo Besos Walter Besos Por eso lo que habéis mirado ¿Y? Pero Walter No me contestó todavía Boludo Walter es un dealer uruguayo No es lo mismo Chabón que se va Al Al Chafí ¿Cómo se llama? Chafí Bueno A Tafí A Tafí del Valle No Le pregunto a Félix Esperá Al Chuy Al Chuy Al Chuy Al Chuy Eso es lo que trataba de decir Una especie de mercado uruguayo que hay ¿No es cierto? Cerca de la triple frontera Eso Exactamente eso Al Chuy Se va Walter A ver Esperá Se trae una Playstation A cassette Vuela por el aire Dice no ya dejé ¿Sabes lo que es el Walter trae cosas? Walter tiene Una vez trajo ¿Te acuerdas cuando trajo el celular Picana? ¡Sí! Espectacular Buen ingenio Estuvo bien Tremendo Walter No lo vendió mucho Igual Eh No, sí Ya dejó A ver lo otro Lo voy a preguntar ¿Hay más? Willy Willy El hijo de Walter Se llama Walter también Obvio Obvio Pero le decimos Willy Walter Jr Cambio de número Creativo Preguntale a Maritza No es el mismo Preguntale a Maritza Vamos a darle lugar a las mujeres narco Qué linda cortina Este es uno de esos programas freestyle Que la gente nos va a decir Che ¿Los escuchó por radio? No pasaba nada 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 de nada Y en realidad Está pasando de todo acá Mirá Estás mirando Tengo que abrir los ojos Subile Claro Me dice Alejandro Como buen productor Escúchenlo Véanlo Digo Por YouTube O por Flow O por Twitch No En movimiento En el auto Puedes poner el celu Donde lo ponés para el GPS Y ponés el programa en YouTube Y si te distraes Manejando Y chocás La culpa es tuya 100% Nunca nosotros Podríamos tener un problema Con eso 100% tuya Nosotros estábamos Haciendo un programa Y vos fuiste Y lo pusiste ahí Mal hecho bro Che lo divertido Es tocar en el aire Boludo Me di cuenta Pero realmente Elegir un instrumento E ir ahí Y decir Bueno Yo acá toco el bajo Bueno Yo acá Sí Yo me iría al bajo Acá Uy ¿Cómo ruge este bajo? ¿Cómo ruge ese? A veces no nos damos cuenta Lo buenas que están las cortinas ¿Viste? No, están buenísimas Uno está hablando Pabada arriba Vamos con cortinas hoy Directamente Son todas cortinas Son buenas Sí Hoy playlist Hoy sale playlist Che Es viernes La Sangoncha de Dios ¿Qué? Está en un laboratorio Hicimos la compra Del update completo El 2022 Salió un update del juego Claro Hicimos la compra Más de mil dólares Se gastaron En la llegada de Casi 16 ruletas nuevas Esto es real Son ocho Ocho ruletas nuevas Antes estaba la ruleta Por eso dice casi 16 Sí Es casi 16 Es casi 16 Porque está ahí O sea lo multiplicas por dos Y está Está claro Nosotros el año pasado teníamos Podemos contar primero Que es el juego Es viernes la Sangoncha de Dios Sí Porque hay gente nueva En el horario Es un juego Que te lleva a pensar A sentir A sentir A no discriminar Es verdad Y además de ser un juego Es como un sentimiento Es un sentimiento Que nos nace Todos los viernes Todos los viernes Gritar desde el fondo De nuestro corazón Desde la punta De los pulmones Es viernes La Sangoncha de Dios Enfasis en la S Pero ese juego Ese juego Eres un juego Que se juega con ruletas Obviamente Sí, obvio Como todos los juegos buenos Como todo buen juego Vayan al casino A jugar a la ruleta Sí, obvio Hoy es un buen día Para empezar a apostar Prueben esa sensación De estar mirando así Siendo está la alquilera Ahí adentro Ay, no Pero si duplico Pero si duplico Doble alquilera Sean optimistas Cuando van al casino Siempre flashean Que van a ganar Si no, no tienen sentido Para qué van Bueno, es un juego Que se juega Obviamente con ruletas El año pasado Teníamos dos ruletas No son estas Esta es una de las ruletas Que llegó El pato dice cuatro El pato dice cuatro Podemos tener una Que sea esa Como tipo Bueno, cayó sobre la vaca Es una vaca Yo no quiero decir nada Pero yo estoy para jugar a esto Así ya Ahora, ahora mismo A ver de qué se trata Para Espera, espera Vamos a ver Ah, es un juego real A ver Sale ¿Cómo dice el mono? Muy bien Uno el Rich Otro más Uno para el Uki Esa es la ruleta nueva No gusto Bueno Cuestión que el juego Tenía dos ruletas Tenía la original Con ciertas categorías Y la ruleta de la venganza Que tenía otras categorías De la venganza Este año Este año El es viernes La San Concha de Dios Tiene ocho ruletas No, ocho más Tiene diez No, no, son ocho en total Ah, pero dejen de bajarnos Las ruletas Bueno, pero son un montón De categorías Tiene doce Y para No, porque además Hay un tema más Las ruletas que llegaron ahora En el último update Tienen demasiadas categorías adentro Son de porción fina Claro Son de porción Viste cuando Cuando ya tenés culpa La porción número siete Te da culpa Viste Te cortás así finito Entonces cortás finito Y la vas Y la vas fileteando En realidad Y la terminás comiendo La feta La famosa feta de torta La feta Ese juego hoy Que es viernes No se va a jugar Era larguísima Toda la explicación Para decir que no jugábamos Ese juego Hoy No está Toda esa información Que recibieron Y mi Ceci Mi Ceci llega el viernes Que viene tampoco ¿Entienden? Las dibujamos Las dibujamos nosotros O sea Tenemos el respaldo Lo hacemos acá físico Sabes que sí Sabes que sí Bueno Entonces hoy Hoy vamos a jugar a Nos gusta la trivia Hoy nos vamos Sí Vamos a jugar a Nos gusta la trivia Porque tuvimos el miércoles Tuvimos la visita De Belloso Y de Davidovsky Y estafas Y demás Y se fue apretando todo Y nos quedó para hoy Y se juega eso Así que si quieren participar 4966 8900 Llaman Y participan Bueno a ver Hay más gente participando De este show ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que vender? Alejandro ¿Mensajes? Chicos Son un insulto Para la radio En YouTube La rompen Los amo Eso quería escuchar Es que Viste No hay que poner Todos los huevos En la misma canasta Sí Eso lo dijo ¿Quién lo dijo? Ayer ya lo usamos Creo Ayer ya salió al aire Esa frase Pero sí Claro Confirmo Los estoy escuchando Por radio Y más que viernes Parece lunes Muchachos Hoy poquito No hay nada Pero vos nos ves en YouTube Y estamos bailando La música al palo Todos estamos tocando En el aire Haciendo un cañonazo Tirando tiro al aire ¿Entendés? Y ahora nos vestimos Estábamos en cuero Los flores Pelando pezones Claro Costa ¿Cómo hables? Lo que hables con la tetilla Me parece increíble Lu En serio Es un diálogo Es como un ida y vuelta Yo doy Pero se hace como una carita perfecta Y parece que habla Hacés algo muy gracioso Es mi consejera principal En la vida Todas las decisiones Se las consulto a la teti Te has parado enfrente del espejo Y vos la mirás a ella Y ella te mira a vos Los diálogos más profundos De mi vida Los tengo con ella ¿La teti? ¿Le decís? Sí Bueno Muy bien Y con las otras dos También charlas Confirmo Los narcos no toman cocaína Eh ¿Cómo confirmo? Es un narcotraficante Que nos acaba de mandar un mensaje ¿Cómo sabe? Preguntale cómo sabe Preguntale No, no, no Dijo confirmo Por eso ¿Cómo sabe? Es narcotraficante él Ah, no puede ser No puede No tiene otra forma de confirmarlo ¿No? O tiene un primo Un amigo Un amigo Un amigo Claro A mí sí me interesa la verdad eso Bueno Preguntémosle ¿Sabés qué va a haber hoy también? ¿Qué? Audio de borracho También Y borrachas Esto con drogas Drogas y adicciones, ¿no? Timbas Drogas Tiros El programa era eso O sea El viernes Arrancamos con tiro Tiros Pasamos por timba Falopa Diller Ahora Escabio Amigo De mi papá Y agarré Y te rescaté ese ventilador Recuerda Tengo el ventilador Para peor Sí Esos son virales Me parece, ¿o no? Esos son virales Tenemos Del año pasado Nosotros Sí, el año pasado Ah, por eso me sonaba Ah, este nos mandaron a nosotros Por eso me sonaba Le rescataba el El Venti ¿Hay más mensajes? Chicos, sale por radio esto Mirá vos Sí También Sí, sí, también En la 92.1 Y en muchas Repetidoras del resto del país Pero hay días Que son programas freestyle Que es un poquito más visual Hay otro día Que es radial, radial, eh Full radial Sí, como el programa Del 12 de octubre Del año pasado ¿Te acordás? Es muy radial, es verdad Fue muy radial ese Fue un feriado Hay mensajes al 114041 96600 Hola Resulta, ha sido competencia De fondo blanco Pues ya quebrá, amigo Ah, qué asco Ahí pasó algo Sí Explotó un borracho La famosa explosión borracha Qué asco Qué asco, boludo Y bueno, sucede, boludo Hay gente Hay gente Hay gente que erupciona Viste, erupciona Es como Imposible escuchar el programa Tipo alguien que dice Voy a ver la primera vez Por dónde van Y le tocaba este viernes Todo, todo un viernes Muy, muy, muy Para espantar Y no, bueno Pero es viernes, boludo 114041 96600 Hola Eh, Lito Yo sé que es muy gracioso Te puede parecer muy gracioso Lo que yo digo Pero está bien Todo bien Yo también me río Pero de verdad Lo estoy diciendo Quiero ir ahora Al asado Que mañana Julio, no es tan difícil No me hagan pinga, boludo Quiero ir Lo que Lo que sería Ahora Al asado Que sería mañana Julio, tampoco No es tan difícil No te pongas así O sea, yo Me separo Para que Para que me hagan las cosas Más fáciles Y vos me lo haces Así, difícil Julio Vamos ahora A lo que sería El asado El asado El asado El asado Mañana Vamos a querer Que te lo diga Chicos, este audio Es artístico, boludo Es una maravilla Es muy lindo Es una maravilla Es muy lindo Y además Y tengo al amigo Que hace eso Tengo al amigo Que dice El asado Mañana Lo arranco ahora Quiero hacerlo ahora Y si no son las 5 de la mañana Viernes a la noche El asado es el sábado No podés esperar Es ahora Voy a empezar a hacer el fuego Y a las 10 de la mañana No tenés más carbón Nada Es maravilloso Es un concepto Hermoso Hermoso Sucede Me tocó una fibra espectacular Me pasa un montón de veces Que estoy muy cebado Por el partido Que voy a jugar el jueves Y quiero jugarlo ahora Yo a veces me voy a dormir Pensando en el desayuno de mañana Y me voy a ir Es lo mismo Es exactamente lo mismo También Una vida muy alegre Hola Gracias a todos los chicos Que se preocupaban por mí Estoy bien Estoy bien Estoy con más ceb Hicimos de la ceb De la más velada Está bien Se escucha a todos Se entiende perfil Pablo tengo una cebada Decile a tus empleados Que hablen en negocio O sea Le chupo Hasta la verga El caballo Que pasa ahí por ahí El caballo del Tano Lo único que entendí Del audio es eso La parte final es terrible ¿La entendiste? No Solo lo del chupo ¿No escuchaste la parte del caballo? Ah no Bueno La última frase es terrible La última frase me hace mal Después viene el chupar No sé qué Pero el final fue horrible Yo directamente no entendía nada Le chupo Hasta la verga del caballo Que pasa ahí por ahí El caballo del Tano Del Tano No es el chupo de verga Que me abra No O el chupo de verga Que me llegue al laburo Es el chupo de verga El caballo del Tano Hay un caballo en la historia Hay un caballo que es del Tano Del Tano O del Tano O del Tano O del Tano Ponele Pero me parece que es el caballo del Tano Y él se ofrece Está bien Es una historia extrema El caballo del Tano 11 40 41 9 6 6 0 Ey Juan Te quito Te estás mandando risa nomás Se ve eso Ey te quiso pegar un barba Ey que te pasó amigo Te quisimos cagar palo Yo estoy recién reaccionando Bueno no sé Después mandamos un audio o algo Es imposible Muy preocupado él por su amigo Que se había metido en una trifulca ¿Notaste eso? No Vos entendés mucho El amigo había participado de una trifulca Y él estaba muy preocupado Porque se enteró en el auto Horas más tarde Ya ha salido el sol En primeros rayitos Los rayitos tibios Los cálidos Los que te dan la señal De que sobreviviste A esa noche De que estás bien Llegué a los rayos Llegaste a los rayitos del sol Los del principio ¿Entendés? Perfectamente Y ahí le cuentan Le quisieron pegar Se metió en lo que hicieron cagapalo ¿Cómo? Dice ¿Y cómo está? No sé No responde Le dice No Él manda el audio muy preocupado ¿Entendés? Es increíble Cómo entendés este lenguaje Ahora escuchalo desde ese lugar Querés escucharlo desde ese lugar Entendiendo la historia Se fue Se fue Se fue Pero es eso lo que sucedió ¿Lo tenés? Dale A ver Entendiendo esta historia A ver si percibo lo mismo Ah se fue Ah se fue Ah pero vino ¿No me volvió? ¿Vino el audio? Mándalo Ah no Se fue Se fue Se fue Boludo Boludo Nada Les quería contar que Estoy muy girasol Boludo Bueno nada Nos juntamos con unos amigos A mirar el partido Y salió muy bueno Damos Nos juntamos El partido salió muy bueno Salió muy bueno Este buen samaritano Sí Está transitando la ciudad Regresando a casa Ya bajó del colectivo Está caminando hacia la puerta de su hogar Sí A las doce Doce y media del mediodía Ah girasol larga Girasol larga Como diría Un señor Un señor Guillote Y el partido había salido bien Un señor Total Y salió todo bien Me gusta Coincido Te ganaste un 10 Me gusta Gracias Buena situación 1140419660 Hola Nachito Mandame un poder escrito Boludo No te entendí Una mierda Boludo Perdón Estoy repuesto igual Pero avísame Claro que necesite Te voy a la mano Amigo Estoy en Carlos Paz Ahora Te voy a un boliche Pero pará Pará ¿Por qué el boliche está? El boliche no está Al principio del audio Boludo de nuevo Nachito Mandame un poder escrito Boludo No te entendí Una mierda Boludo El boliche entra después Perdón Estoy repuesto igual Pero avísame Claro que necesite Te voy a la mano Amigo Estoy en Carlos Paz Ahora Te voy a un boliche Le ríe al final Que iba caminando Por el boliche Por eso Sí para mí se alejó Un poco del boliche Yo sentí la rampa Vieron esa rampa Que siempre huele Como a alcohol húmedo Como que me transportó A esa parte Tiene mucho Tiene mucho alcohol Lo importante es que se ofrece Ayudar No sé con qué ¿Entendés? Como pedíme lo que quieras ¿Qué? ¿Qué te puedo llegar? No pero por ahí El amigo está Yo interpreté A ver tu interpretación El buen hombre Había ido al baño Sí Le manda Escucha un audio De un amigo Que le estaba pidiendo Asesoramiento con algo Sí El buen hombre Probablemente practique Un oficio Y sea muy bueno en ello Como por ejemplo Carpintería El amigo El amigo le está preguntando El encaje de una puerta Algún tipo de Herraje Herraje Pinturita Algo Sí ¿No? Y él le dice Después te ayudo Te ayudo con lo que quieras Pero escribime Pero escribime Porque estoy en Carlos Paz En un boliche Perfecto Audios borrachos Al 114041 9660 Hola Bernard Me estoy por acostar Me empiezas a prender la estufa Y nada Estoy hecho pija Mañana A la mediodía Se cumpleaños del colo Vamos a almorzar Y a la tarde te llamo Y te ayudo si querés Para arrancar el asadito Si querés Por favor póngalo de nuevo Por favor que no se vaya Me encanta Con mi hijo Hay algo que ser Bernard A ver Vamos Bernard Me estoy por acostar Estoy en mi pieza Ya aprendí la estufa Y Nada Estoy hecho pija Mañana A la mediodía Se cumpleaños del colo Te vamos a almorzar Y A la tarde te llamo Y te ayudo si querés Para arrancar el asadito Si querés Vamos a almorzar Y a la tarde Y te ayudo Te llamo Para arrancar el asadito Eso no iba a pasar nunca Sábado a la madrugada ¿No? O sea Vamos a jugar A deducirlo Estoy usando tu poder deductivo De Sherlock Holmes Sí Sábado A la madrugada Tiene que estar pasando Porque los asaditos Generalmente suelen los domingos Está en una locación Que está fría Porque ya aprendió la estufa Ya aprendió la estufa Es invierno Es invierno Es invierno Es invierno Y hacemos el asado Dice Claro Ah bueno Entonces Ahí se lee Ahí hay un problema de tiempo Medio dark Que sucede mucho Capaz digo que Cenamos Universo paralelos Sí 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 hay como dos caminos Hola Ninguno se va a dar Sí sacamos Diez vos Diez yo Y diez Y cinco Digo Diez vos No Diez yo Diez el sur Y cinco Cómo me costó Así que nada Ya mismo le hablo El chon Así coordinamos Eso es directamente Un audio a un dealer A un amigo Para 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 Comprar Eso no tiene nada De borracho El audio Es Es muy consciente Chicos es audio de borrachos Ya se colaron un par de drogadictos Acá No es No es para ustedes Es para otro día Los borrachos son más graciosos Que los drogones 11 40 41 9 6 6 0 Tocaste Dale loco Tocaste Que chau Tengo un hipo Tengo un pedo Ven Tengo un marca de ño Amito Dale Ven lo que es Eso es un borracho Un borracho Acá lo tenés Ahí lo tenés Al borracho Ese borracho Se mete en problemas Después Entra Entra un departamento Que no es de él Sale Lo cachetea un vecino Vuelve Baja Se sienta en la escalera No sabe qué hacer Va al kiosco Compre una birrita más Va Vuelve Ah no El borracho es un fantasmín Es un fantasmín ¿Entendés? Si Estás circulando con dificultad Por la ciudad Y eso es divertido Es más divertido que un zombie Eso es divertido de ver Si Es un GTA En primera persona Tenemos Tenemos el último Hay un último Último dale A ver Último Me hubiese encantado Vomitar No tengo pruebas Pero ¿Cómo es? No Tampoco dudas Porque Gritaba como Hugo Yo la escuchaba Sí no Pero no pude A mí me ha recuestado Vomitar Me hubiese gustado Porque no me sentiría Tan mal Creo Si hubiese vomitado Para Ayer 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 Pía cometió un hurto Nos íbamos a comprar No sé Un cuchito O un kiosco No Y había oleos bañadas Y más robedos Una la pagué Y tú me las permitió En mi cartera O sea Si me veían Me iban a acusar a mí De la droga La risa No Bueno Otra más Hermoso audio Hermoso audio Hermoso audio Qué lindo es lo de Era lo que nos faltaba hablar Porque habíamos venido de Armas Sí Drogas Alcohol Narcotráficos Dealers Narcotráficos Dealers Y nos faltaban robos Robos Ya completamos Hemos completado en esta apertura Con todas las condiciones